Bienvenidos a todos a un nuevo programa El Rincón de las Pepas y Pilar Seguimos acá en el programa 104 Vamos avanzando Seguimos avanzando nosotros fiel a nuestro público También agradecidos porque son ellos los que nos ven cada viernes en nuestro rincón Y nosotros le decimos a la gente que aquí pueden encontrar consejos útiles Charlas con diferentes expertos y artistas de nuestra provincia Mumi, un poco de espectáculos, moda, deportes que no puede faltar Y bueno, ustedes quédense ahí, disfruten con nosotras de este programa Cadena Mascotera realizó una cena con una subasta solidaria Mumi, estuviste presente ahí Así es Pilar, siempre con José elegimos las mejores notas para ir Había de todo ¿Qué estás queriendo decir? Te quedan las errores, no Estaba muy bueno porque encima a la gente disfrutaba de un buen momento Había música pero se veían plasmados en LCD Las obras, los perros, había folletos de lo que te hacía O sea, entramos en contacto con esa realidad sí o sí Así que bueno, qué mejor que ustedes disfruten de esta noche Estamos en el Cocktail y Subasta de la Cadena Mascotera acá en el Catalinas Park Y tengo el honor de hablar con Ale, que bueno Ale, hoy llegó la noche de esta subasta Así es, estamos acá en el Catalinas Park con este Cocktail más Subasta A beneficio de la clínica veterinaria que estamos por inaugurar en breve Estamos remándola, como decías, atrás de cámara Ya, pobrecita, no saben qué más poner para que esto llegue a su fin, ¿no? Estamos luchando, pero bueno, nadie dijo que este era un camino fácil Hace cuatro años que estamos acá, lo sabemos Así que pronto lo van a ver y van a poder disfrutar de este hospital veterinario público Van a poder ayudar a más animales de la calle a tener su seguridad Ale, ¿qué consiste la subasta de hoy? Veo que hay muchas pinturas, hay muchas cosas de fondo, música divina La verdad que es una noche muy agradable Bueno, tenemos un citar electrónico, un chico hindú que está tocando su citar Tenemos unos bailarines de tango, tenemos la banda de Melina y Moff Con Humberto Salazar que están a la noche, van a estar tocando También Guido Guerrero que va a hacer la subasta Es una subasta, entre comillas, porque es un acting, digamos Guido se pone de martillero y se pone a molestar con los cuadros Es cuadro donado por artistas súper importantes de Tucumán Que apoyan a los animales y es gente que ayuda comprando, donando su dinero Para comprar estas obras de arte y ayudar a la causa Anita, recién hablábamos detrás de cámara y me decías que lo tuyo es el rescate De recuperar a los animales que están en su peor estado, por decirlo así Y buscar después algo en adopción, digamos que lo buscan Movilicemos a la gente, a toda la juventud que está ahí atrás, que tiene un perro O que siente ese cariño por la mascota y que se acerque, ¿no? Que se acerque a ustedes y den una mano que yo creo que también ustedes Uno da, 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 pero también necesita de la mano del otro Sí, necesitamos mucho de la ayuda de la gente Básicamente esto es una cadena Todos somos eslabones, podemos aportar algo Así que invitamos a la gente que nos acompañe, que nos ayude desde su lugar Quizás económicamente, colaborando con un hogar de tránsito Adoptando un animal De todas maneras se puede ayudar, si hay voluntad, todo se puede Porque eso es lo que amigos deberían hacer Oh, yeah Oh, oh, oh Oh, oh You can count on me Cause I can count on you Smile though your heart is aching Smile even though it's breaking When there are clouds in the sky you'll get by If you smile through your fears and sorrow Smile and maybe two more Smile and maybe two more I can count on you When there are clouds in the sky Smile and maybe two more Smile and maybe two more Now you can count on you Bye, yeah Date el gusto de volver Bluebell, siempre juntos Bluebell, siempre juntos Y después, yo fui Déjà, j'ai connu le parfum de l'amour Un millón de roses no me barreré pas autant Maintenant, un seul fleur dans mes entourages Ayudanos a ayudar Sumate a la filtración, Fede Dona sangre Una gota tuya, hace latir el corazón del otro Un millón de roses no me barreré pas autant de pesos Un millón de roses no me barreré pas aún Un millón de roses no me barreré pas autant de pesos Gracias.